...de madrugada, entra al pueblo y amenaza. Esta es la foto, esta es la camioneta. Tenemos dos. Dame una y dame la otra. Ah, mirá, acá está una, acá está la otra. Esta camioneta, Fede, vos decías, es la misma camioneta. El mismo modelo y el mismo todo, no digo que sea la misma en sí. Que la del tiro, decís. Que la del tiro en uno de los primeros días. La mostramos al aire y lo pasé a los chicos. Al principio. 19 de junio. Sí, señor. ¿Y eso estaba vinculado con Pancho Villa? Sí. Que declaró la semana pasada. No, la declaración fue un délico. Ahora, eche, estas camionetas van hacia la casa de los vecinos. Mirá, mirá, sí. Es la misma. Es la misma camioneta, fíjate. La hablo, pará. Que no se ofenda a nadie, porque acá se ofenden todos. No, no, no se ofende a nadie. El mismo modelo, la misma camioneta. No digo que sea la misma. No, el modelo, la misma, el color es el mismo. Ya, ahora. Ahora, ¿con qué impunidad entran a 9 de julio? Pará, una patente que fue... No tiene un acceso. Una patente que fue mal registrada por... Por Maciel. Casualmente el comisario de 9 de julio en ese entonces. Exactamente, por vuelta a Maciel. Igual vehículos pueden entrar cualquiera. Lo que ocurre es que en un pueblo de 3.000 habitantes, o de 3.000, de 5.000, cualquier movimiento extraño llama la atención. Llama la atención. Lo cual, lo que ocurre en la mayoría de los casos es que la policía se acerca, le pide los datos para saber la patente del vehículo, cuándo ingresó, cuándo se va, el nombre y apellido de las personas que van en ese vehículo. Bien, Camila, Eche, Camila, más allá de esto que pueden ser amenazas, que obviamente vos tenés custodia, todavía también hay gente que no te cree. Vos lo dijiste hace un rato. Y que no le cree a su hija. Y que ahí crea, que eso es terrible. Es la que aporta la información más trascendental del caso. Pero vamos a separar a la hija un segundo. Hay muchos que creen que vos sabés más de lo que contás, y que no te digo que te involucran en el robo, en la sustracción de Logan, pero que sospechan de vos. ¿Vos sentís esto en el pueblo? No sé. Yo te digo ya, yo salgo a la calle, pero ningún vecino te para y te pregunta sinceramente. ¿No te paran? Yo mucho veo que hablan por... No. Solamente lo veo por la televisión y todo es contra, contra, contra. Pero vos te lo pasás de frente. Pero cuando vas al almacén, cuando vas al supermercado, ¿qué te dicen a vos los vecinos? No, nada. Te pregunto si estás bien, nada más. Porque acá yo le pregunté a José... Bueno, ¿se habrá dado vuelta la situación, Camila, que el vecino pasó de desconfiar a creerte y a estar con vos? Yo no creo. No sé. Bienvenido sea, señor. Pero yo el jueves le pregunté a José... Igual, te digo más, te digo más. El pueblo siempre fue así. ¿Cómo? Donde hubo una pelea de vecinos, nunca se mete en ellos. No, el vecino nunca se mete. Siempre esto es un poquito más grave que una pelea de vecinos, ¿no? Igual tal vez ahora, Camila, que se cumplió... El otro día, ¿querés saber algo, Diego? Decime, a ver. El otro día fui a ver a Blenoff con la hermana de Antonio Benítez, con Ana Benítez. Sí. Es una familia muy humilde que vive en el campo, no tiene luz, no tiene energía. Y nos contó una situación muy particular, fea, fea, que a su nene lo habían abusado en un lugar. Y la verdad que, bueno, así son las cosas que van pasando en el pueblo, donde un vecino te cuenta una cosa, el otro. Y lamentablemente, con el caso Logan empezó a pasar esto. Mucha información, lamentablemente falsa, que hasta le han llegado a la familia. Por eso en una de las notas, José Hijo y Mariano, en un momento como que pidieron que si vienen con la información o datos, que sean concretos. Porque muchos vecinos vienen y te dicen una cosa, después querés llevar a la justicia esa información. Y te dicen, no, no, pero a mí me lo contaron que me lo dijo uno. Entonces, es realmente muy particular el pueblo y la gente también que tiene miedo a hablar por estas situaciones. Las camionetas extrañas que mostramos, llamados de teléfono desconocidos, o gente que quizás se acerca al móvil y hace algún tipo de advertencia. Bueno, todas situaciones. Digo que, bueno, que vos sabés que laburaste en la calle, cómo se van, cómo van surgiendo. Por eso te preguntaba, Camila, eso. El otro día le pregunté a José, tu primo, y no pone las manos en el fuego por vos. Vos lo habrás escuchado, lo habrás visto. Dice, tiene que hablar, Camila. ¿Qué le decís a la familia, a José, a los hermanos, a José, al papá de Logan? Juan María, entiendo que hablaste el mismo sábado. No, está en ello, está en ello si te quieren creer o no. A estas alturas, seguir peleando entre familias no sirve. No sirve porque uno cree, el otro no cree. El otro viene y dice tal cosa. No, no era así. Entonces, si no hay vínculo y no hay palabras claras y de frente, nadie te cree. ¿Hablaste con Macarena? ¿Estás en contacto con Macarena? No, no, con ella no. ¿No tenés contacto? No. Tenías antes de Loan, antes de la desaparición de Loan, ¿tenías una buena relación? No, muy poca, muy poca. ¿Por qué Macarena no habla con la prensa? Desde que terminó Susa. ¿Sabés por qué Eche no habla Macarena con la prensa? No lo sé, la verdad que la otra vez me acerqué un poco para hablar con ella, para saludar también a los pequeños, que nosotros siempre que podemos, arrimamos algo. Tienes miedo, tienes miedo. ¿Tienes miedo o está involucrada? No sé, específicamente a qué. Yo digo lo de Camila, Camila siempre puso el pecho. También es verdad, alguna vez dijo una cosa, después fue agregando testimonios. Pero mira, hoy es el día 74 y está sentada con vos hablando. Yo creo que Macarena habrá dado dos o tres entrevistas. ¿Me equivoco o dio más, Rochi? Yo creo que dio dos o tres entrevistas, no más. Yo voy a tratar mañana de acercarme y poder hacerle una entrevista. Le da miedo la cuestión, por lo que pude llegar, le da miedo la cuestión de ser bombardeada por preguntas, que la pone mal, que pone mal cuando le hablan de su mamá, que los hermanos... Bueno, toda una situación ahí compleja, pero bueno, nosotros mañana vamos a acercar para intentar dialogar con ella detrás de cámara y ver si podemos tener algún pequeño testimonio en parte de ella, que es una chica de 21 años que hoy se encuentra al cuidado de sus hermanos, que no entendemos muy bien la situación del hallazgo del botín, si lo encuentra ella, si lo encuentra la madre, si lo encuentra Maciel. Después, la visita de Codazzi, Ibarra, Pellegrini, que la llevan a una fiscalía. Sí, estaría bueno. Sí, sí, claro. Ahora, Cami, ¿María quedó satisfecha con el encuentro del otro día? Una mamá que está desesperada, 74 días sin su hijo, de tu casa o donde fue el encuentro, ¿se fue satisfecha? ¿Cómo la viste vos a la mamá de Loan? Totalmente muy tranquila, abierta a todo lo que podía escuchar ella, lo que se le decía. Es más, ellos tenían la fotografía que yo había sacado ingresando al callejón hacia el naranjal. Sí. Ah, esa fotografía la sacaste vos, la que está en la espalda. Esa famosa fotografía. Sí. Sí. ¿Qué le dijiste ahí? No, le digo, no fue ahí donde ellos creían. Y le traté de ubicar dónde era y me dijo no. Y quedó ahí. O sea, Paul, viste que Rocha y la teoría planteamos que había alguien, en esa foto que vos sacaste, que había alguien escondido en los árboles. ¿Vos viste a alguien ahí, escondido? ¿Se puede pensar que puede haber alguien escondido ahí? Se puede pensar, sí. Porque antes de que cortaran todo, porque ahí, ahora, cuando la última vez que volví, he visto gran parte de donde está todo abierto, donde los que habrán hecho... Fue podado, digamos. Claro, sí, sí. Y anteriormente eso, antes era... vos mirabas y era todo oscuro adentro. No ingresaba luz, luz del sol, digamos, eso no ingresaba. Camila, vos decís... Una persona la podía ver escondida ahí tranquilamente y uno no la podía ver. Claro, sí, sí. ¿Vos querés, Camila, que podía haber una persona ahí en ese lugar donde vos sacaste... Esto es, acá, es esta la imagen. Rocha, ¿te acordás que la sacaste? Sí, sí, sí. Camila, si tenés una tele cerca, fíjate. Esta es la foto que vos sacaste. Esta es la foto que vos sacaste. ¿Te acordás, Camila? Ahí la tenés, mirá. Ahora, algunos, después leí todos los comentarios que me nos mandaron durante el programa, Rochi. Muchos pensaban como vos, ¿eh? Sí. Muchos. Muchos decían... Y habían hecho ediciones en la foto. Sí, nos llegaron una cantidad de ediciones, nos llegaron... Tremendo, tremendo, tremendo. Gracias a la gente, ¿eh? No, 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 tremendo. Tremendo a mí me sorprendió porque yo no lo leí en el momento, Fede. Pero después, cuando llegué a casa y me puse a leer, todos me decían, fíjate, hay una... Chao, Mucio, querido. Hay una persona, hay esto, hay lo otro. Pero a ver, Diego, yo pregunto, vos estuviste en ese lugar. Vos hiciste el camino al Naranjal. ¿Hay chance de que puedas haber visto que alguien podía estar entre las ramas, entre los árboles? Si estaba ahí escondido ahí, Camila lo tuvo que haber visto, me diga. Por eso, y aparte se escucha, o sea, alguien que se mueve entre los árboles hace ruido. Pero con esa lógica, Loan se pierde y lo encuentran a los dos segundos. Con esa lógica de que hay ruido, de que se ve, de que no es tan fácil ocultarse, entonces Loan no tendría que estar desaparecido hace 70 días. Por eso, Camila, vos no viste a nadie en esa foto. Nada es demasiado lógico. No hay nadie. Esto que estoy mostrando yo, eso es un reflejo. No, no. No, creo que es un reflejo de un árbol. Es más, hay varios árboles que vos mirás en reojo y te da la impresión que es una persona, pero vos al observar bien, acercarte a ese punto y no es así. Me pasó varias veces. Me topé con diferentes árboles, como que había una persona y nada que ver. Camila, ¿nos podés recordar cómo fue ese momento en el que Laudelina y vos deciden volverse? Porque los demás siguen en el aranjal y ustedes se vuelven. ¿Qué pasó en ese momento y cómo fue la decisión de volverse para la casa de Catalina? Yo había planteado, antes de llegar a la tranquera, había una pila de leña y la había mencionado a mi tía. Le digo, sería bueno llevar la leña. Va, no trajimos la carretilla para llevar la leña, era mi frase. Y me dice, habrá sido el tío José, yo lo menciono al tío José, me dice, habrá sido José seguro que habrá hecho la leña para la fiesta de la virgen que tiene él. Y quedamos así, viste, una respuesta fácil por el motivo de esa leña que había ahí. Y después de ahí, mi tía, la que no avanza. Y yo mucho vínculo, no tengo con Millapi y Ramírez, no es que voy a ir de una. Claro, vos no los conocías. Además, no. Claro, está bien, pero Camila, ¿quién decide que se vuelvan? Lo que te estoy preguntando es como muy concreto. Laudelina y Camila. Claro, no. Si esos dos estaban ahí, ¿en qué momento deciden volverse? Laudelina te dice, nos volvamos. Vos le decís, nos volvamos. Las dos se vuelven sin hablarse en el momento. ¿Sentís que hay una distracción de laudelina en todo lo que está describiendo mi compañero Miguel? No, digamos, frases, vamos a volver, no, nunca se usó. Nunca se usó. Solamente lo que ella me dice. Camila. Acá hay otra planta de naranja. No, está bien, pero pará. No hubo una frase de, nos volvamos. Entonces, ¿por qué se volvieron? Para poder observar ahí en el predio de la abuela, al costado, hay otra planta de naranja. Nuestra idea era ir ahí. Está bien, pero vos por qué te volviste. Acá cerca hay naranja, acá al costado hay naranja. Sí, hay naranja por todo lado en corriente. Camila, pero pará, pará. Es una realidad. Tal vez no lo esté expresando bien. En un momento van hacia la tranquera, en un momento deciden volverse. ¿Qué se dicen entre ustedes cuando deciden volverse? ¿Cómo se les ocurre volverse? Vos me decís que ninguna se dice a sí misma, nos volvamos. ¿Cómo se vuelven? Una se vuelve primero, la otra se vuelve primero. ¿Por qué se vuelven? Por ir a mirar a esa otra planta de naranja. A ustedes fueron a mirar a otra planta. Ahora, ¿y vos en quién confiabas que esté con tu hija? Porque me decís que con Ramírez y Michapi no tenías que confiar. ¿En Benítez? ¿En quién? Te digo la verdad, acá, acá en el pueblo, nosotros estamos acostumbrados a que mi hija salga a jugar en la calle. Solo, claro, solo. Estoy jugando con los vecinitos y nadie hacía nada. O sea, era impensable esto. Era absolutamente confianza. Era normal. Es importante, con los vecinos. Claro, era normal. Es verdad lo que dice Rodríguez. Sí, los chicos nunca estaban solos. O sea, los chicos tienen que haber visto algo. Camila. A parte hay un grupo de chicos también, ¿no? Sí. Camila, yo te quiero preguntar qué pensás respecto de la teoría del accidente y que en el caso de que hipotéticamente haya sido cierto, ¿no pensás que tuvo que haber quedado algún rastro de sangre en la tierra o en el pasto? Sí, lo pensé. Decía, ¿cómo puede ser posible que no quede una mancha, un golpe, una rastra? Claro, porque estamos hablando de supuestamente una... Un accidente, exacto, que debería haber algún tipo de impacto. Si supuestamente vos lastimás a una persona al punto de poder llegar a matarla por el accidente de tránsito, porque la golpeaste con una camioneta, supongamos, en este caso, tendría que haber algo, algún rastro de sangre. Y inmediatamente los perros iban a detectarla. ¿La sangre tiene un olor particular? Eso habría que ver. Camila, gracias por la nota. Eche, gran trabajo. Gracias, chicos, a los dos. Muy amables, muy amables. Gracias, Diego. Muy bien. Gracias. 20-33, chicos. Último momento, atención.